Graciela Domínguez Camarena, diputada plurinominal del Partido de Acción Nacional, sostiene que el mayor compromiso que tiene con el pueblo de Nayarit es trabajar en beneficio de los que menos tienen. Comentó además que es necesario que los políticos se comprometan de verdad con el pueblo. Todos los que vamos a estar en la Cámara tenemos y todos los que vamos a estar en gobierno tenemos que estar sumamente comprometidos con todo el pueblo de Nayarit. Vimos, vi en lo que estuvimos trabajando en mi distrito, muchísimas necesidades y la mayor es el desempleo. Entonces yo creo que todos los ciudadanos y todos los nayaritas y el gobierno y todos nosotros tenemos que trabajar para traer oportunidades a todos, en todos los niveles, sobre todo a nuestra juventud. Reiteró que uno de los mayores problemas que actualmente enfrenta las nuevas generaciones es la falta de ingresos por la falta de empleo. Tenemos un grave problema social, no tienen oportunidad, muchos de ellos no entran a las preparatorias y no tienen oportunidad de empleo. Entonces, pues no sé si estén descuidados, lo que sí tenemos que trabajar en este tiempo en crear la mayor fuente de trabajo que se pueda para poderlos ayudar y poder crecer en todos sentidos en el Estado. Sin embargo, la legisladora plurinominal del PAN reconoció que no es fácil cambiar la situación de miles y miles de jóvenes nayaritas. Tenemos que hacer un trabajo fuerte, pero bueno, no es imposible. Tenemos que dar escalones, estar con pasos, pero hacerlo bien planeado. Entonces no sabríamos cuánto pudiéramos lograr de aquí a tres años y a seis años. Hablamos de crear metas y un trabajo estratégico, una planeación estratégica. Gracias. 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 Gracias.